Bueno, iniciamos este laboratorio que trata de resolver problemas en OSPF versión 2 multiárea y OSPF versión 3 también multiárea Troubleshooting, multiárea, OSPF2 y OSPF3 Rápidamente hacemos la topología Ponemos los nombres El cableado Las áreas Ok, correcto Acá tenemos la tabla de direccionamiento En versión 4 y versión 6 Luego me pide que copie y cargue estas configuraciones en los routers Entonces copiaré todo esto Configuración para el router 1 Hacemos una pequeña revisión Review Review Este comando no lo soporta Packet Tracer Packet Tracer Don't support this command Así que hay que borrarlo Basta con poner esto O simplemente borrar la entrada Bueno, ya está Bueno, ya está Es hora de cargarlo en el router No Fíjense que ya empieza con enable Así que no hay problema Podemos cargarlo en el modo de usuario Y verifican que no hay errores Y verifican que no hay errores Este es el banner Message of the day El mensaje del día Entonces no hay errores Empezamos al router 2 R2 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 R1 R2 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 revisamos review all it's ok así que procedemos a copiarlo cargarlo al router cargar la configuración al router 2 load the configuration to router 2 no paste ver si hay errores check for errors ok no hay errores todo está bien all it's ok y finalmente con el router 3 finally R3 R3 ver si hay algún error check for errors all it's ok todo está bien cargarlo sobre el router 3 load the configuration to router 3 no check for errors ver si hay errores no hay errores todo está bien all it's ok bueno guarde su configuración no bueno tenemos que basarnos en la tabla de direccionamiento la tabla de direccionamiento y show running config loopback 0 it's ok está bien this it's ok loopback 1 la 1 it's ok it's ok solo ipv4 ip version 4 loopback 2 it's ok serial esto está mal this is wrong no es no es 21 es 12 no 21 is 12 ok configur terminal interface serial 0 0 0 no ip address ip address 192 166 12 12 12 punto 1 subnet mask máscara de subred end show running config ahora está bien now it's ok luego está apagada shut down ok por eso es que los leds están rojos leds are red configure terminal serial 0 0 no shut down y ahora los leds están verdes now leds are green and show running config y y y y ya está router o SPF1 router ID it's ok passive interface it's ok network 2 network 12 entonces falta la red 1 network 1 is missing configure terminal router OSPF1 network only 2.568.1.0 area 1, no? area 1, area 1 ok end showrun y están las tres redes free networks en el loopback 0 no participa en OSPF loopback 0 don't participate on OSPF ok ya está entonces show iproot OSPF no? conoce la 6 6 conoce la 2.3 23 23 esta this no? falta el 4 y el 5 4 and 5 is missing ok show show ip o spf network network r2 no? r2 veamos en r2 show running show running config interface loopback 06 interface loopback 06 interface loopback 06 esta bien interfase serial it's ok esta interfase serial it's ok, esta bien clock rate ok, esta bien router o spf1 o spf1 it's ok, esta bien router id, esta bien entonces todo esta bien it's ok r3, router 3 show running config show running loopback 4, loopback 4, it's ok, esta bien loopback 5, loopback 5, it's ok serial 001 serial 1, it's ok router o spf1, o spf1, network 4, 5 falta la red 2, 3 network 23, it's missing ok show ip ospf network show ip route ospf o spf1 12, it's wrong ok, porque falta una red m configure terminal router o spf1 wo network 23 wildcard area tres, no, 3 ok end show ip ospf network r2 show ip route ospf la uno one one and two 1 y 2 this 6 this 12 it's ok ahora si entonces se puede en el router 1 se puede hacer ping ping a esta to this it's ok this and this a esa y a esa a ver un ping para ver la conectividad it's ok está bien it's ok está bien ahora todo está bien no hay problema ahora hay que resolver hay que resolver en errores en ipv6 to be shooting on ipv6 R1, R1 Show running config Ok, loopback 0, it's ok loopback 1, la 1 Esto está mal, this is wrong Ok Y Falta configurar OSPF Y el área, ¿no? OSPF is missing Ok, entonces Configure terminal, interface, loopback 1 1 No IP address No IPv6 Address Este de acá Ya está Ni poner IPv6 Address Ok, ahora sí Y notificar IPv6 OSPF OSPF Process 1 Area 1 Area 1 Area 1 End Show running Ahora sí Ahora sí It's ok, está bien Luego la loopback 2 No está bien, it's ok Serial It's ok Aquí falta el router ID para IPv6 This router ID is missing for IPv6 Configure terminal, IPv6 Router OSPF 1 Router ID 111 111 Ok Para recargar, use clear IPv6 OSPF process And show IPv6 protocols Show IPv6 Show IPv6 OSPF ID 111 Bueno Todo está bien Veamos en el router 2 R2 Show running config R2 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 This is wrong Esto está mal Esta es la dirección Que debería estar Entonces Copy configur terminal, interface, loopback6, loopback6, no, ipv6 address, cat, opener, ipv6 address, a cat, ok, ok, y tenemos que notificar, ipv6, ospf, ospf1, area, 3, 3, it's ok, está bien, it's ok, está bien, it's ok, está bien, it's ok, perfecto, perfect, r3, r3, show running config, this is ok, esto está bien, ok, está bien, ok, está bien, ok, está bien, it's ok, todo está bien, entonces, en r2, r2, show ipv6, ospf, network, r1, r3, show ipv6, r4, 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 r5, r4, r5, 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 r1, r5, 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 r it's ok, entonces todo está bien en R1 R1 hacer las pruebas de ping test ping ping a esta show ip p6 road o spf no encuentra adyacencia show ospf network show ipv6 ospf network R2 clear ipv6 ospf process yes yes show ipv6 show ipv6 ospf network show ipv6 road ospf ok ok no ya está 4 5 10 6 23 10 10 4 y 5 aquí 6 y 23 aquí el 6 y el 23 aquí ping must be success a la 5 a la 5 5 success 4 a la 4 success ahora todo está bien all it's ok bueno con eso terminamos thank you muchas gracias gracias